Coincido plenamente con lo que dice el presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias. Muchos titulares, poca sentencia, ninguna sentencia. Mucho ruido, pocas nueces. Pero la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a veces se exceden y hay que denunciarlo. En un régimen democrático, en un Estado de Derecho como el que estamos. Es decir, la justicia debe de actuar con justicia. La justicia no es una película, no es un espectáculo. Pero mire, deje usted de lanzar a la sociedad un mensaje de que es preferible no investigar los casos de corrupción para no dañar la imagen de los imputados.